Vino a visitarnos en torno a las fiestas patronales. Lo hicimos, comenzamos a las cinco y media de la tarde, con la adoración eucarística tradicional, como lo hacemos todos los días. Y a las seis tuvimos la misa, a la cual la verdad que vino muchísima gente. No esperaba tanto, unas setenta personas habría. La verdad que tenemos un templo grande que lo permite y que evidentemente permite mucho más. También es cierto que al haber familias, ocupan en un solo banco, entran un montón de gente. Así que la verdad que lo disfrutamos mucho, el obispo muy contento y también sorprendido por la cantidad de gente. Había mucha más gente, de hecho en muchos lados no hay misa con la presencia de fieles o en otros lados hay con la presencia de fieles, pero acotado a un número de diez. El obispo anduvo, cuando empezamos con esto del protocolo y demás, recorrió a todos los municipios y aquí en el municipio de la costa nos permitieron el tema de la distancia social de dos metros, que es fundamental. Porque, ¿cuál es la medida de diez? Diez acá no es lo mismo que allá. Entonces, esta capilla que es chiquita, diez personas andamos justo, pero acá ya no. Así que la verdad que muchísima gente, lo mismo el día 20, hubo mucha gente. Yo pensé que ser un día de semana iba a venir menos gente, pero hubo más de 40 personas. Así que, digo, hemos celebrado estas fiestas de San Bernardo en medio de la comunidad con las limitaciones que la situación que estamos viviendo tiene. Así que, sin duda esto, darle gracias a Dios por esto que lo hace Él, no es que lo hacemos nosotros. Lo hace Él. Es Él el que invita, es Él el que llama y que tendremos que trabajar cada vez más interiormente pidiéndole al Señor que esto termine pronto, que podamos volver a la normalidad.